La Voz de Jerez presenta La Cultura de mi Pueblo por Imelda Luna La Voz de Jerez presenta La Cultura de mi Pueblo por Imelda Luna La Voz de Jerez presenta La Cultura de mi Pueblo por Imelda Luna La Voz de Jerez presenta La Cultura de mi Pueblo por Imelda Luna La Voz de Jerez presenta La Cultura de mi Pueblo por Imelda Luna La Voz de Jerez presenta La Cultura de mi Pueblo por Imelda Luna La Voz de Jerez presenta La Cultura de mi Pueblo por Imelda Luna La Voz de Jerez presenta 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 Más todo era un pequeño error Con otro amor de mí te vas Perdón por pretender tu amor Quería que fueras nada más Mía no 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 más ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijo? Te había medio triste ¿Qué te pasó? ¿Tienes problemas con la vida? ¿Qué tal, hijo? La gente abandonó así que Tiene tu rostro demacrado ¿Qué tal, hijo? Y no, así es la cosa ¿Sabes qué? Canteme una canción ¿Cuánto? ¿Qué tal, hijo? La de yo ¿Cómo ve? Se me arregla Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Salud Salud Yo que tanto lloré por tus... ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Gracias por acompañarnos el día de hoy Estamos muy pero muy contentos aquí En su página La Voz de Jerez Y hoy pues nos encontramos de gala Imagínense, yo me siento fascinada Porque nunca se sabe cuando se cruzan los caminos Cuando era yo muy pequeña Estaba muy muy contenta De que me gustaba bastante esta agrupación musical Que se encuentra con nosotros Nada más ni nada menos que Rayo Láser Hola muchachos, hola a todos Buenas tardes Buenas tardes Ellos son originarios de Río de Medina, Sainalto Se integran el 14 de febrero de 1984 Su primer disco lo titularon Si la ves 22 discos grabados 32 años de carrera artística Y bueno, nosotros estamos fascinados De que el día de hoy Contamos con su hermosa presencia Éxitos como En Cada Gota de Mi Sangre Amor de la Vida Alegre Si la ves Mía no más La Promesa Un Adiós Sigue tu Camino La Noche que Se Fue Me Hubiera Gustado Amor Todo Me Recuerda a Ti ¡Ay! ¡Qué hermosas canciones! Estoy segura que en este momento Que nos estamos conectando con ustedes en vivo Ustedes también lo van a recordar Y bueno, vamos a pedirles por favor Que se presenten de uno por uno Y que saluden a nuestro público Buenas tardes Mi nombre es Artemio Canales Guitarista y Segunda Voz de Rayo Láser Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Canales Primera Voz de Rayo Láser ¿Qué tal? Mi nombre es César Ramírez Bajista y Segunda Voz de Rayo Láser ¿Qué tal? Roma y Canales Rivas Animador de la agrupación Rayo Láser Hola, soy este Andrew Y soy el percusionista de Rayo Láser Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Elías Procuro Ciclados ¿Qué tal? Soy Héctor M. Canales Jr. Y soy el baterista de la agrupación Ándele, ahí los tenemos A ellos y, bueno, a quienes comenzaron, ¿verdad? Al señor Jesús Canales Y al señor Artemio Canales Que, bueno, tienen muchísimo que contarnos Y fíjense que nosotros aquí En nuestra bellísima ciudad de Jerez Zacatecas Por el año de los ochentas, de los noventas Tuvimos una época maravillosa Romántica al cien Y ellos son parte de esta época De esta época ¿Verdad? Aunque siguen trabajando Pues aquí nosotros en Jerez Hemos tenido así como que un ¿Verdad? En cuestión grupera Por darle el auge a las bandas Pero eso no significa Que no sigamos siendo románticos ¿Verdad? A ver, vamos a platicar Con ellos Ustedes seguramente Los han escuchado En nuestra radio De aquí de Jerez ¿Verdad? Radio Jerez Y en la época de la que menciono Las quermeses Los bailes Los bailes ¿Verdad? En los que ustedes alternaron Platíquenos un poquito de esa época Pues mira, fue una época muy bonita Este, pues Yo pienso que la música romántica La música de amor, de desamor Pues además va a pasar de moda Porque es lo que pasa a diario ¿Verdad? En las parejas Y pues nosotros, bendito Dios Seguimos teniendo bastante trabajo Gracias al público y a la radio Que nos siguen apoyando Y pues Tocamos desde la primera canción Hasta lo más reciente que hemos hecho ¿Verdad? Nos estamos muy contentos Por la invitación Más que nada Gracias a la radio La voz de Jerez Y pues Queremos invitar una invitación A todo el público Que nos mira A través del internet Este Estamos hoy Un ratito más En Susticacán Ahí es su Fiestas ¿Verdad? Sus fiestas Al lado de Bríos Y de otro grupo No recuerdo El desafío Desafío Podemos estar Y nos esperamos Para recordar aquellos tiempos ¿Verdad? Y este Pues lo de hoy también ¿Verdad? Sigimos tocando Estamos también Creemos que estamos al día Porque sigamos Ahorita lo de Lo que es lo guapano Que está de modita Tenemos como amor de la vida Tremendo éxito Tremendo éxito ¿Verdad? Hace 24 años Esa canción la grabamos Y todavía sigue Así es Es una canción Que pues significa Bastante ¿Verdad? Nos dice que Que cuando la grabaron Y ahora nuevamente Vuelve a resurgir Sí, sí, sí Fíjate Esa la hemos grabado Tres veces Hace 24 años La volvemos a grabar Este En vivo Un disco en vivo Y en otro disco Como más reciente Lo vamos a grabar Este Por cuestión de De la radio Que ya no estaba En el CD ¿Verdad? Que era lo de Lo demás De ahorita la memoria Entonces este Pues Ha sido uno de los Sechitos más grandes De Rayo Lázaro Sí Oiga Y la retoma Marco Flores ¿Verdad? Sí La banda que le es Y otra vez Vuelve a ser éxito Un fracasazo También Así es Bueno pues Canciones románticas Rancheras Guapangos Cumbias Duranguenses Es de lo que hemos Disfrutado Con esta agrupación De Rayo Lázaro Y 100% Promotores De lo romántico Vamos a irnos A esta parte romántica ¿Qué opinan ustedes De las nuevas Agrupaciones? ¿Verdad? Que la verdad No dejan ver tan Tan al frente El panorama romántico ¿Verdad? A ver muchachos Yo pienso que Que ahorita Debido a la música Que se toca Es por eso Que la juventud No se da cuenta De las canciones románticas Y en aquel entonces Como era Un tiempo grupero Pues toda la Tú sabes que Todas las redes Tocaba Todas las canciones románticas Lo que era Ahora Pues se toca De banda Sierreña Entonces yo pienso Que la gente Que la gente Pues debido a la época No se ha identificado Ahorita con las personas románticas Pero lo romántico Lo romántico yo pienso Que todo el tiempo va a ser Y nosotros a raíz de nuestra trayectoria Por eso creo que la gente Nos sigue apoyando Así es Es la letra de las canciones Es la letra de las canciones hermosa Canciones que llegan al corazón Y como dicen Que se identifica Con las vivencias De cada ser humano Yo les quiero comentar Que en esta cuestión Yo me siento muy contenta Y que yo si voy a opinar Ellos son muy respetuosos Muy lindos Pero las letras Muchas de las letras actuales Son un poco agresivas En cuestión de la mujer Porque ustedes siempre Se refieren a la mujer Como algo hervello Sublime Este Muy bonito Y ahorita no Tráete las chelas Ya tengo Y ya nomás tráete unas morras No ¿Qué es eso? Lo que pasa es que Pues la mujer siempre va a ser Algo muy hermoso Muy especial Dentro de De lo que te inspira El amor o el desamor Siempre está una mujer presente Y ahorita Este La moda es Es algo más diferente Pero pues son modas musicales Y hay que respetar eso Y solamente Yo pienso que la música Es como la hora de la fortuna Unas arriba Otras abajo ¿Verdad? Dando vueltas Entonces esperemos que ya Un tiempo más Vuelva a venir Lo grupero ¿Verdad? Pues si Como que lo retoma un poquito El estilo Sirreño ¿Verdad? Exactamente Porque están Este Grabando ya Son así Son así Son así Son así Son así A ver aquí A ver muchas Ustedes que están Bien jovencitos ¿Qué opinan? De la música de hoy A la de antes Ajá Pues Todas bonitas ¿No? Todas bonitas La música de ahorita Este Es bonita Pero La música de antes Tenía mucha esencia Tenía mucho color Te 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 llevaba A imaginar La de ahorita ¿No? La de ahorita Ya lo ves Y ya no te imaginas Nada Ya está Ya está Ya está todo Estapado Y la de antes Te llevaba a volar Sí Bonito Bonito A sentir Esa es mi opinión mía A sentir A ver ¿Qué más los jóvenes Que piensan? Pues yo este La de la misma opinión De mi primo Ya Ahorita las Pues las canciones De ahorita Sinceramente No llevan este Un mensaje Un mensaje Por ejemplo Pues para Ahorita para Yo quiero enamorar A esa persona Pues las canciones De ahorita Ahorita No hay que escoger Para Y las canciones De antes Pura canción De amor A veces hasta Pues de desamor También va Pero había Tenían las canciones Tenían un mensaje Un mensaje Y ahorita Pues yo pienso En mi opinión En mi opinión Ahorita no No hay ese mensaje Y esa música De antes Esa música Es una música Para siempre Oiga muchachos Y ustedes El llevar Esta música romántica A estas nuevas generaciones Ustedes en los bailes ¿Cómo ven la respuesta De la juventud? Bueno, ¿qué opinas tú? Pues más que nada Sin embargo Que la gente de ahora Toda Escucha La música de hoy Y le gusta más Digamos Norteño Reggaetón Banda Corrido Cerreño Y todo eso Dentro de lo malo También está lo bueno Que hay mucha gente Que de mi edad Que le gusta Nuestra música Me gusta Todo lo romántico Dice Ah, esa persona Está bonita Pues se la va a dedicar A mi novia O a mi exnovia O a mi pretendiente Lo que sea La música romántica Como dicen Mis compañeros Siempre va a estar Y creo que Son letras Que se quedan Y marcan Y más que nada Es una música Muy limpia Que toca el corazón Que toca las vibras Del verdadero amor La piel se pone chinita ¿Verdad? Ah, sí Pero Oiga Este ¿De quién surgió La inquietud De la agrupación? ¿Vamos a hacer un grupo Y de este estilo? La inquietud Fue de mi hermano Jesús Y de otro hermano Que fue el iniciador De real Se llama Bacú Además que Él tuvo con nosotros Nada más Un año Un año Y tuvo que mirar Estados Unidos Por razones personales Y ya los tuvo con nosotros Él nomás Era un sencillo Dos años De los discos De De acetato Dos cancioncitas Este Y ya nos están con nosotros Ellos fueron los iniciadores De Rayo Laser Ya de ahí Cuando él se fue Pues Nos quedamos Nomás Mi hermano Otro hermano Que se quedó en Estados Unidos Se llama Pablo El baterista Y otro muchacho Que ya nos está con nosotros Se llama José Cruz Bajista Y pues En la inquietud Fue de ellos Estábamos así Como estos muchachitos Cuando nos iniciamos Entonces Y ahí inició Una ilusión De tocar algo Y ya después Se fueron dando las cosas Se grabó un disquito Y nos sentíamos soñados Sí, claro Escuchábamos Y si estábamos Todo el día Escuchando el disquito En los tocadiscos Aquellos que había Y de ahí Pues la gente Nos apoyó bastante Bendito Dios Este Y siempre nos ha apoyado Los medios de comunicación Y el público Nos siguen apoyando Muy bien Qué bueno Oiga Algo que me parece Muy Muy bueno Es que ustedes Perseveran en la música Y ahora Les enseñan a sus hijos Porque ahora Los integrantes Son los hijos ¿Verdad? Que son primos Que son Y eso es muy bonito Porque ustedes Como padres Pues ahora Les enseñan A sus hijos La música Fíjate que Absolutamente Pues a nuestros hijos Les gustó la música En el caso mío Mi hijo Artemio El baterista Mi hijo adoptivo El chino Que es el tercadista De mi hermano Pues está Rommel Y Andrew Y Nuestro sobrino César César es hijo De una hermana También Que les gustó la música Y somos una familia Pues es una familia Oigan Y no ha habido diferencias Así de que Tú eres más Yo soy menos Tú Yo ¿Cuándo? No Fíjese Fíjate que Afortunadamente Tenemos Buena comunicación Este Rommel Rommel Que también hay un cierto respeto Sí, claro Y eso es lo que Yo creo que nos ha ayudado Bastante ¿Verdad? Que nos respetamos Bien en el trabajo Rommel Rommel Como compañeros ¿Verdad? Y mi hermano Y yo Como Ya Este En el grupo Ya mayores Pues este Damos consejos En veces También Rommel Con ellos Entonces Eso nos ha ayudado Bastante Que la agrupación Siga Ahí Oiga Y las muchachas ¿No se los quieren Robar? Sí Sí Pero Este No les dicen Suegros Sí, sí Como no Es bonito Es bonito Es sentir Que ya Es parte De trabajo Sí, verdad Pero No, todo está muy bien Qué bueno Nos dicen que la mayor parte Trabajan Para Aguascalientes San Luis Este Más aquella área Están en Topes Frenillos De Zacatecas Querés Este A ver Durango En el temblado Durango Pues no es tanto Vamos a Malpaso Pero los 80 Los 90 Será Más Yo pienso que En todo el estado Lo grupero Era lo primero Pero en Jerez No, no, no Jerez Mi respeto ¿Verdad que sí? No, no, no Estamos en Jerez Con la gente de Jerez Porque nos dio mucho Sí Y yo pienso que Muchos todavía Si se Si se realizaron Estos bailes Yo pienso que Se volvía A resurgir Hay agrupaciones Hay agrupaciones Románticas Que están haciendo Paquetitos románticos Bailes de recuerdo Se está manejando De esa manera Que uno va a brindis Samurai Viento y sol Liberación A un evento Y a mucha gente Bueno, sí Se ha tocado Estar con liberación En un baile Es como de recuerdo Y sí ¿Y qué sienten Que les digan Bailes del recuerdo? Bueno, se ha manejado Aquí estamos ahorita Se ha manejado De esa manera Pero hay muchos jóvenes De ahorita Y la gente Pues canta las canciones Ah, no Pues si no las sabemos Amor de la vida Sí Porque Por ejemplo En el caso tuyo Si te gustó a ti Rayo Blas Otra O la pasión Es que te haya gustado Y tú las pones Tu familia Las va escuchando Sí Y les va gustando Lo que tú escuchas Sí, así es Nos ha tocado Ir a fiestas particulares Cuando vimos a la boda De aquella persona Aquella pareja A los que hicieron De sus hijas Y es muy bonito Es muy bonito Es que Son experiencias Muy bonitas Muy bonitas Compositores ¿Alguno compone Canciones? Pues yo he compuesto Algunas canciones De Rayo Láser Mi hermano también César también Mi sobrino César También tiene Unos gemitas El colombiano También tiene Algunos gemitas ¿Ya va con gole? Ya va Ay, qué gole Eso está muy, muy bien Pues ahora Díganos por favor Lo que Lo que ustedes Opinan Con respecto A La juventud Ya dijimos ¿Verdad? En cuestión Música Pero en cuestión Ahora vamos Con en cuestión De valores Muchachos El chino Sabe mucho de eso Bueno pues En la cuestión De valores Ahorita Vemos una Una pequeña escasez En los jóvenes Por lo mismo Volvemos a lo mismo A la música Que ya no se trata A la mujer Tanto de la manera Como se trataba Antes Con romanticismo Este, el arre bonito Ahora vemos Que dentro De canciones Este, y ahora La mayoría De verdad mucho A la mujer Se refieren A la mujer De una manera Pues no muy respetuosa Entonces A eso vamos Que los valores Están pidiendo Mucho En cuanto a A respetar A las mujeres Y eso es muy importante Rescatarlo Porque Como personas Pues venimos De una mujer Claro Exactamente Lo máximo Del amor Lo vivimos También Con la mujer Entonces Ya vienen De repente Una hija Y como papás Pues nos gustaría Que nos la trataran Así Entonces Eso es algo Que se debe De valorar De rescatar Y pues Ahora sí Que de Lo mejor posible Bueno pues Como mencionamos Hace ratito Solamente Son géneros De moda Yo me acuerdo Con lo uranguense Un fenómeno La tecno banda Un fenómeno También Entonces Pues hemos mirado Pasar Este Varios Este Estilos Musicales Pero Volvemos a lo mismo Lo es Lo romántico Las canciones De De un buen mensaje Ahí está Y van a estar Siempre Ahí ¿Por qué? Porque Es un mensaje Que siempre Lo va a escuchar A la gente Ah mira Que bonita canción Por lo que dice ¿Verdad? Sí Y por ejemplo Ha habido muchas canciones Dice uno que llamará De petate Que llegan Pero solamente Un flamazo Y ya ¿Verdad? Sí Y cuando Tienen una canción La que sea Sea con banda Con Duranguense Tamborazo Cierreño Romántico Grupero Si tiene un buen mensaje Ahí se queda En mi opinión ¿Verdad? Oigan Y hablemos De presentaciones Donde se han presentado En diferentes estados De la república Fuera de la república Mexicana Bueno Menoros Este En los noventa y tantos Por ahí Acudimos casi Toda la república Mexicana Ahorita Este Pues estamos trabajando Nada más Pues en tres estados En los que Trabajamos Pero Pero Tuvimos ocho años Ahí en Estados Unidos Trabajando Y también Trabajamos En los aseos Para Oklahoma Yucar Una parte De Los Ángeles Acá Colorado Ahí es diferente O sea El ambiente De la gente Ahí no es tan exigente Aquí somos más exigentes Sí 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 Definitivamente Por ejemplo Ahí llegas tú Un salóncito De Digamos De mil gentes Sonito chiquito Que se vea bonito Y la gente Justa Feliz Tocas Dos máximos De pilones Es lo que Ya la ley Pues es la ley Y la gente Contenta Y aquí no Eh No media hora Toquen de pilones Y Aquí está Un escenario Enorme Para que la gente Vaya Y te mire Y Pues ya va Poquita gente Prácticamente Yo me he fijado Que por ejemplo Cuando van A agrupaciones De México Son muy queridas Por la población Que hay Pues toda la raza Mexicana Que está en Estados Unidos Valen de aquí De México Y van apoyando La gente Le responde muy bien Tenemos mensajes Tenemos Ay Lo traigo Y de este Bueno Y no alcanzo A ver hasta allá Por favor Alguna anécdota Así bien padre Que les haya pasado En escenario Déjenme les digo Una vez me tocó Ay no Si Bueno voy a decir Lo que pasó Pero no la agrupación Que le pasó Que en el pleno escenario Se le rompió el pantalón Al vocalista Así que Tocho Morocho Entonces Pues ya no hay otra Más que pues Seguir contento ¿Verdad? A ver Traer los tenis Amarillos Con un traje negro ¿Te imaginas? Me los estaba escondiendo Atrás del monitor Me los trago Un payasito Y nos pasan Y se tuvo que esconder Sí Fue con una bocina Enfrente de mi zapato De mis tenis No la pinta No sigue Llévaselo No la pinta Por favor Porque no es que no escucho bien Pero si hay O hay puros calcetines Sí Sí Pero es bonito Es bonito Lo que nos ha pasado bastante Es que No pues yo me he caído Con ocho veces ¿También lo mueven el piso? No también lo mueven el piso Ya no lo hemos oído A los otros Como las canciones De si yo lo que De si la ves Todas las canciones Son canciones románticas Que grabamos hace 32 años Sí Y ahorita sin embargo Llegamos y los jovencitos De 16 años Oiga esa canción Está muy tóquenme Y los jovencitos No la sabemos Eso es lo que uno ve Que dice No pues Sí, sí les gusta la música Y luego Yo creo que nosotros Somos de los De los pocos grupos románticos Que llegamos a tocar Y la gente nos aguanta Nuestras canciones románticas Bailando Porque casi Ves a otro Y le dices No, todo acá tengo Guapán Y a nosotros Dos, tres Ni a nomás La promesa Y los chavales Y las chavales Eso es lo que nosotros vemos Y gracias Estamos agradecidos con el público Sí, ¿verdad? Sí, cómo no No, y aparte ¿Saben qué? Ahorita Yo estoy súper emocionada Porque como les digo Pues ya me encanta Rayo Láser Y ahora que los estoy conociendo No, pues más Todavía Muchas gracias Más todavía Porque uno Cuando es pequeño O así Dicen Uy, yo creo Ni en el mundo Me hacen, ¿verdad? Sí, este Pero fíjese Tuve la dicha De estar hoy aquí Con los chavales Fíjate que eso De los fans De los fans Así, fanáticos Que No, pues En una foto Y ya está Pues nervioso ¿Verdad? Nerviosa La muchacha O el muchacho No, es que me voy a platicar Viera que los conozco Y, ¿verdad? Entonces Algo muy bonito Para nosotros Sí, claro A mí como Hace poquito Cuando estuvimos Allí en Torilo ¿Te acuerdas? Que una niña La llevó su mamá Y estaban nosotros tres Y estos se habían subido De arriba del escenario Y estaban nosotros Oiga, ven Sáquese una foto Con mi hija Con mi hija Así como su hija Ajá Y lo que nos sorprendió Fue que se arrima Y la rima Porque le gusta mucho La promesa Le gusta mucho Esas canciones Son románticas Y son Pero aparte de eso Ella Nos agarró así Y se agarró Y se agarró Y se agarró De noción O otro Porque es una niña Muy chiquita Sí Que le gusta la música De raro Me imagino Con mucho cariño Sí, claro Miren, vamos a mandar saludos A personas que nos están viendo En este momento Morena Jackson Hola Juana García Medina Saludos para Maribel Carrera Saludos Que Dios los bendiga Soy de Jerez Pero radico en Chicago Pero radico en Chicago Wow Dice Yo crecí con esa música Felicidades Felicidades Maribel En cada hora de mi sangre Cada gota de mi sangre Gota dice Maribel estaba fascinada Mire cuántos mensajes tiene En cada gota de mi sangre Severiano Ábalos Acosta Saludos desde Río Grande Imelda Mucho gusto Saludarte Muchos años Sin vernos Saludos Rayo Lacer Saludos Hola Severiano Qué bueno que nos estás viendo Y que por este medio Estás con nosotros Y yo sé que muchos Nos enteraron Que íbamos a estar Porque de hecho Se abrió el espacio especial Para ustedes ¿Verdad? Y no queríamos Que se nos fuera La sustica Sin que llegaran a Jerez No, queremos Echarle la invitación Les recordamos A todas las personas Que nos están viendo Que hoy se presenta El grupo Rayo Lacer En Susticacán Dentro del marco De su feria En el auditorio Bicentenario Estarán por ahí Alternando con los bríos Y el grupo Desafío Así es de que Vayan preparándose Para irse A escuchar Y a disfrutar De esta Buena Pero buena Música Bailes Bailes Nopal Norteño Saludos Desde Rincón De Romos Son los mejores Al lado del norte De Aguascalientes Saludos A Adriana García Saludos Desde Río De Medina Saludos 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 Oiga pues Pues hay muchos proyectos Hay muchos proyectos Y esperemos que nos siga yendo Igual o mejor Como nos hay Gracias a ustedes Deben que hay proyectos De ir a la Unión Americana El año venidero Porque este año Ya estábamos Completos de trabajo Casi todos los meses Entonces Me invito a Dios Ya Entrando el año Queremos echar una Guachita para ver Estados Unidos En cuestión de la acompación Sí Musicalmente Hablando Muy bien Y celebrando 32 años 32 años Bueno mi hermano Y yo A estos muchachitos Tienen poquito Pero No bueno Tienen muchas ganas Sí Hacerlo Entonces Esta energía De ellos Nos le llevan a nosotros Y la experiencia De nosotros A ellos Entonces Es algo que Se contó Muy bonito Sí Eso está muy bien Porque aparte Como les digo Habemos lugares Que estamos sedientos De su música Pues muchas gracias Y Estamos a la orden Y ahí los esperamos En la noche Que nos hagan A lo mejor A acompañarnos Para escuchar Aquellas canciones Claro Recuerda aquellos tiempos ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno Muy bien Sí Claro que nos vamos A preparar Para ir A escuchar Y a disfrutar De esta bellísima Música Le mandamos Saludos a María Del Socorro Carrillo Rodríguez Un gran saludo Para el grupo Especialmente Para Cristian ¡Cristian! Saludos para Caz Saldívar Azucena Juana García Medina Hermosa canción La promesa Eloisa Muro Hernández ¡Wow! Saludos Soy del 6 de enero Fresnillo Vivo en Ciudad Juárez ¡Ah, muy bien! Hasta allá Hasta allá ¡Ande le saludos hasta Juárez! Estamos todos Y yo también estoy Igual que usted Oiga Muy emocionada Y bueno Pues preparándonos Para estar Hoy en la noche En Susticacán En el Auditorio Bicentenario Ahí vamos a estar Disfrutando de la música De Rayo Láser Los Bríos Y Desafío Muchachos Yo no me quiero ir Bueno Si nos vamos a ir Así como del programa ¿Verdad? Pero no Pues ahí le vamos a seguir Después cuento Cómo nos fue No pues muy contenta De que hayan aceptado La invitación Aquí a nuestra página La Voz de Jerez En realidad Tenemos un director Muy activo Raúl Bañuelos Gracias a Raúl Gracias a Raúl Por la invitación Y a ti Melo Por todo Lo que nos estamos Recordando De aquellos tiempos Y por el apoyo Que nos han brindado Claro que sí Esta es su casa Ojalá y vuelvan pronto Y bueno Pues nosotros Les deseamos El mejor De los éxitos Muchas gracias Y que así como Está diciendo Estos nuevos Planes Que tienes Surjan Pero con mayor auge Eso esperamos Así sea ¿Verdad? Y que bueno Sus trabajos próximos Que ya tienen agendados ¿Verdad? Que todos sus proyectos Sean para bien Y para el bien De la humanidad Porque compartir La música Es algo maravilloso Sí Eso va uno A divertir la gente Que se vaya el estrés Un ratito Unas horas Así es Pues muchas gracias A Raúl A ti A la producción La Voz de Jerez Por la invitación Y a todo ese público Que nos está mirando Por la vida internet Y a todo el público Que siempre nos ha apoyado Mi nombre es Artemio Canales Mil gracias Somos sus amigos Rayo Láser Gracias amigos Por acompañarnos En el programa Quiero mandar A ustedes por este momento Tan maravilloso Que nos regalan Que se va a quedar Perpetuo aquí Y que invitamos A nuestros amigos Que este Compartan este Este video Con los demás Y bueno pues Sigamos La huella de Rayo Láser Gracias Gracias Hasta luego Besos Amor de la vida Amor de la vida Amor de la vida Alegre Tarde o temprano Todo se pierde Amor de la vida Alegre Como se vive También se muere Perdí lo que fue Mi anhelo Con ese amor Traicionado Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda El recuerdo Quiero la suerte Nos conocimos de niños Y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos En la trampa Del destino Sabía que llegue a Belfín A presentarme A aquel amigo Sabía que te perdía Tu mirada Me lo decía Amor de la vida Alegre Tarde o temprano Todo se pierde Amor de la vida Amor de la vida Alegre Como se vive También se muere Perdí lo que fue Mi anhelo Con ese amor Traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda El recuerdo Nos conocimos de niños Y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos Jamás nos imaginamos En la trampa Del destino Sabía que llegue a Belfín A presentarme A aquel amigo Sabía que te perdía Tu mirada Me lo decía Amor de la vida Amor de la vida Alegre Tal y temprano Todo se pierde Presenta La cultura de mi pueblo Por Imelda Luna La voz de Jerez Presenta La cultura de mi pueblo Por Imelda Luna La voz de Jerez Presenta La cultura de mi pueblo Por Imelda Luna